1, 2, 3, 1, 2, 3 Hola chiquis Bienvenidos a un nuevo programa impresionante Espectacular Bienvenidos a este fabuloso Y brillante canal Que titulamos ¿Creo que te muestra como se hace? ¿Qué te iba a decir? Un russito que tenemos acá No está mal No sé Bienvenidos a un programa de actualidad chicos ¿Si? Que con esto de tipo de la clergy chinsaurral de Jessica Sirio Y todo lo que está pasando Como que nos olvidamos de que pasó En la actualidad de la Argentina ¿Qué pasó? ¿Entendés? ¿Qué cosa? En Argentina y en el mundo que pasó ¿Si? Entonces este tipo Porque es como que siento que con esto de la clergy Como que se paró O sea tipo Nunca, nunca, nunca conocieron un gato La primera vez que Dios mío El primero que sale a la luz tan grotescamente Pero chico por favor Eso pasa todos los días en Argentina Mónica Por favor Jessica Sirio Pará, pará Ya empiezo a mi valentonada Jessica Sirio A ver La clergy estuvo con Insaurralde En ese famoso bandido Mira las ironías de la vida El nombre Como que yo me vaya a un barco Que se llame, no sé La pasiva Ay no Me acaban de pasar un tema Estamos trabajando con mi productor La canción chicos ¿Quién te crees que sos? Me acaban de pasar la canción La quiero escuchar Bueno, pará, pará Capaz que hagamos una pausa Para que yo escuche mi canción ¿De dónde venís? ¿Quién sos? Hacemos una pausa Y a veces No, pará Terminemos con esto Jessica Sirio Mientras Insaurralde estaba Después de separarse de Insaurralde Como al mes Estaba en un barco Jessica Sirio En un barco Que hacía que ese bandido De Insaurralde Que alquiló Que ni siquiera es de él Sea pero tipo Marginalidad Por dios cero ¿Entendés? Ella estaba en un barco Con un empresario inmobiliario De 40 años Tonta Le dicen Un chongo De 40 años Que debe tener pijasa Debe estar buenísimo Y todo junto Y encima Estaba en un barco De él De 100 millones de dólares Salía al barco En el que estaban Que hacía ver Pero era tipo Pero un monoambiente En Constitución Era un monoambiente En Monte Chingolo Y la Sirio andaba con En el piso En Puerto Madero ¿Entendés? O sea tipo Un pedazo de barco Que era tipo Una inmensidad Con un chongón Pero de todo Tenía el barco Literal La Sirio Con su nuevo marido O su nuevo novio O su nuevo amante O su nuevo Lo que fuera ¿Entendés? Tonta le dicen igual Pero bueno Es así Mónica Es así Una necesita Que te recarguen La culo A cada boluda Escuchame Con lo que cuestan Ahora Jessica Sirio Era una de las minas Porque le podrían decir Lo que quieran Pero Jessica Sirio Yo tengo Pero tipo de fuente Pero tipo fehaciente Que se levantaba Todos los días A las 6 de la mañana Para salir a correr Jessica Sirio A las 6 de la mañana Pero tipo Metódicamente A las 6 de la mañana Para ir a correr Se merece El barco de 100 millones Porque O sea Eso es realmente Lo que cuesta un huevo Vencerse a uno mismo Levantarte Y decir Hoy me levanto A las 6 A las 7 Desayuno Me voy al gimnasio Me voy a correr Esto todos los días Metódicamente de tu vida Vencerte A vos mismo En cada decisión Día a día Eso tiene un precio Mi amor Y tiene una recompensa A largo plazo ¿Entendés? Porque le puede decir Cualquier cosa ¿Cómo le regalan el barco? Sí, sí señora Ella se levantó Todos los días A las 6 de la mañana Para ir a correr ¿Usted lo hizo? O sea No, estoy acá comiendo La galletita Mientras critico A Jessica Sirio En su barco De 100 millones Bueno Te la pido ¿Entendés? Y no pasa por Levantarse a correr Y por tener el abdomen Marcado Pasa por Lo que representa Levantarse todos los días Y vencerte a vos mismo ¿Entendés? Porque no todos Tenemos ganas De levantarnos a las 6 de la mañana Para ir a correr Y seguramente ella tampoco Pero se vencía a sí mismo Levantándose Y yendo a correr Todos los días Es así mi amor Todo sacrificio Tiene su beneficio Mi amor Así que bueno Nada de eso Te arredondíe Como esta situación Así empezamos el programa de hoy Vamos a ir a una pausa Yo escucho mi canción Que sale en breve Y volvemos ¿A dónde estás? Yo no lo sé Hola chiquis Ahí volvimos Ahí volvimos chicos Lo pesada que soy Por Dios Qué pesada que soy Qué pesada que soy El productor me va a pegar Me va a echar O sea Ay me van a echar De la discográfica Mónica Ay qué pesada Y es como Podemos subirle el volumen Y bajar el volumen Y correrlo un poquito para atrás Y ponerlo como un poquito Ay qué pesada Qué pesada Ay así de pesada soy Me acuerdo cuando yo editaba Los videos Cuando trabajé para Ricardo Ford El editor Del programa Yo le empecé a pedir Si podía editarme Mis programas Obviamente que yo le pagaba Porque quería como una edición Como más copada En mis programas ¿Viste? Y como yo no sabía Cómo editar Así como Digo No tenía las herramientas Para editar más copado Le pedía si él me podía editar ¿No? Entonces es como que tipo Yo iba y le pagaba Nos juntábamos Cuando yo tenía un programa Para grabar Y le pagaba Y él me editaba los videos ¿Viste? Tipo a veces estábamos 10 horas Yo estaba parado al lado de él 10 horas ¿Entendés? Me lo editaba Íbamos haciendo bla bla Y yo no terminaba De estar del todo conforme ¿Entendés? Porque a medida que íbamos haciendo Iban surgiendo cosas Que me gustaría Como ponerle Sacarle ¿Qué tal si probamos? Y eso me gustó Pero si le sacamos acá Y así 10 horas estaba ahí Mónica Y como que me iba Con un producto terminado Que me gustaba Pero no me volvía loca ¿Entendés? Era como Yo lo hubiese hecho Como otras cosas Muy pesada Y ya me daba vergüenza Decirle que quería cambiar Más cosas Así que bueno Lo mismo me está sucediendo Con el tema de las canciones Y en esta en particular Más todavía Más que la anterior Siento que esta canción Tiene mucha más producción Que la anterior Porque estuve Desde el primer acorde Hasta el último ¿Entendés? Como le sacamos esto Le ponemos esto Y esto más Y esto menos Y esto Y un instrumento más Y un instrumento menos Y de 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 Y estuve así En toda la pista Y ahora tipo En la canción también Es como tipo Bueno a ver Y esto Y si le sacamos Y si eso tiene menos volumen Más volumen Si le sacamos esto Le ponemos esto Shakira dicen que es re pesada Bueno yo soy más pesada Que Shakira Ok Bueno nada Ya está Ya pasó el momento Producción musical Vamos a la actualidad Si Y story time también Porque conté un poquito De lo que pasó con el editor Que le mandamos un beso No me acuerdo el nombre Pero está viviendo en Italia Si no me equivoco Igual En su momento Lo odié mucho Al editor yo Mirá Yo no sé si mirarás Mis programas Pero saben Y él lo sabe Él lo sabe Le voy a pedir testimonio Que no sé Ni se va a acordar Una vez Al editor Le di una nota Que yo hice con Para que me edite Una nota que yo hice con Los noteros de la tele Habían ido todos los noteros de la tele De ese momento A lo de Ricardo Ford ¿Viste? La mayoría están trabajando hoy Entonces yo le hice como una nota A los noteros Y los noteros me daban una devolución De como era yo como notero ¿Si? Si estaba bien Si estaba mal Si que les parecía Bla 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 Bueno nada Estuvo divertido todo eso ¿Viste? Todos Por lo general Tipo coincidieron En que tenés que dejar Hablar al que entrevistas Porque hablas siempre vos Bueno Nada Todos coincidieron en eso Que tipo Si está bien Como notero Pero Si haces una nota Estaría bueno Como que Como que La persona que le entrevistas Hable también Un poco Digo ¿No? Ya que la entrevistas Una hora que lo piense Sería como tipo Como que no servís para notero Bueno Nací para figura Mi amor Te lo pido Nací para estrella Estrellada Pero bueno Le di esa nota Al editor Y Ay mi pica Chicos me están comiendo Los mosquitos acá No sé que onda Y la perdió la nota Digo Che ¿Para cuándo va a estar La nota? Me dice ¿Qué nota? Le digo No es que se lo pasaba Y al otro día Como que a veces pasaban Semanas Y no tenía novedades ¿Viste? Entonces le pregunto ¿Para cuándo Podría llegar a estar La nota Le digo Que te di No la tengo acá Pero te la di Te la llevé Fui a tu casa Con un pendrive Te la di Te la pasamos A tu computadora ¿Te acordás? Ay Le digo No tengo para mandarte la vuelta Porque la borré Porque te la pasé a vos Y la perdí Así que nada Ahí tenía una nota más Y después perdí la nota De Silvia Zuller también Así que bueno Nada Whatever Cosas que pasan El universo El destino La vida Que así lo quiere No Es que eso es una pelotuda Pero bueno Lo de la nota La nota de coso Sí La de Silvia Zuller Sí Es más una responsabilidad mía Pero lo de Lo del chabón este Lo de los noteros Mónica No Se suponía que no Así no ¿Entendés? De perfil no Le dije yo A mí no Bueno vamos a ver un poco De noticias chicos Que está pasando Que pasó en el planeta En el mundo Mientras Clerici Se compraba carteras Básicamente Ay Tengo nervios Que me responda Que me mande a cagar El productor En cualquier momento Espectáculo Peso Ay Ay Salió todo Todos los males Ojalá Acá estamos chicos Con la actualidad Nada más y nada menos Impresionante Espectacular Vamos a hacernos un matecito Para lubricar esta boquita Toda adentro Nada afuera Se llama esa Impresionante Hablando de boquita Mirá lo que es la boquita De la Sirio Hablamos mucho De la Clerici Pero bueno Vemos que a La Insaurralde Le gusta con labio carnoso Le gusta con Pedazo de churrasco Un pedazo de bife Ay Jessica Sirio Rompió el silencio Del supuesto acuerdo De 20 millones Con Insaurralde A las sospechas De infidelidad La co-conductora De la peña De Morphy Hizo un descargo público Tras ser imputada Por lavado de dinero Y enriquecimiento Ilícito Los detalles Que reveló Sobre su relación Con el político Si Aunque no lo crean Esa es Jessica Sirio Y esa es su cara Y esos Son sus labios naturales Como eran los posteos Que Sirio le dedicaba Insaurralde No hay nada peor Que la traición Esto subía En su momento Jessica Sirio A Instagram Y después Ella lo negaba Ella decía No, pero no No pasa nada No, no Es No Algo que publiqué Pero no No tiene importancia Y después terminó Separada Claramente No, perdón Esto fue después De que se separó Hablaba de traición De infidelidad Pero supuestamente Nada tenía que ver Insaurralde Y ahora Con el diario del lunes Una se da cuenta Que re tenía que ver ¿Qué es esto? Una publicidad No quiero publicidad Mónica Pero yo no me metí A la nota Boluda Me estás jodiendo Ahí va Bueno Jessica Sirio reveló Cual fue su reacción Al ver las fotos De Martínez Orralde Con Sofía Clerici Boluda La actualidad Sigue siendo todo esto El momento En que Jessica Sirio Lloró Al hablar De su divorcio Con Martínez Orralde Se mostró serena Se refirió A su situación matrimonial Pero se conmovió Al hablar de la familia Que había formado Con el político Yo te creí Insaurralde Cuando empezaste Como sugar daddy mio Yo te dije Quiero darte un hijo Mónica ¿Dónde habló boluda? Ah en un noticiero Quiero ver eh Habló tipo face to face La broma de Marcelo Tinelli Tras la confirmación Del romance Entre Guillermina Valdez Y Joaquín Furriel En el verano 23 El constructor realizó Una humorada Sobre el tema Con parte del jurado Y Marcela Feudale Como cómplice Wanda Nara Volvió a la Argentina Para reencontrarse Con su hijo mayor Llegó mamá Ay mi amor Ay boluda El hijo es igual Al papá Este es el hijo Del otro Del ¿Cómo se llama? Del otro El que sale con la rusa ¿No? Impresionante boluda La rusa A rusa ¿Vieron que el apellido De Jessica Jessica Tu hijo chencho Lemo Si eso Janina la torre Es Janina A rusa A rusa Algo así Impresionante Mónica Acá te tiramos Toda la data La goma La data Toda Puta Que ofertón Mommy Giordina Con el pollo álvarez De su pelea Contra la depresión Los jóvenes Que la pretenden A un programa Del pollo álvarez Que no se donde será Ese programa Impresionante El turbulento matrimonio De David Beckham Y Victoria Beckham Infidelidades múltiples Y reconocimiento tardío Escuchame con la Ex Spice Girls ¿Entendés? Ay por Dios Me mandó otra versión Ay lo quiero Ay mi amor El productor Pará Una hija que tardó En ser reconocida Y el encuentro íntimo Con una compañera Melby Tras las Spice Girls La sorpresa Del chiquito Romero E Ileana Gercio En la radio Tras ser el héroe De Boca No paro de llorar Emily Ratajkowski Salió a comer En New York Sofía Carson Asistió en un evento En LA En LA Celebrities En un click Impresionante Quien es esto Miró Si el lomón No se habla De los cuerpos Decir que una persona Está divina Hermosa Y tiene un lomón Tiene un lomazo Es opinar De los cuerpos ¿Entendés? O sea No se opinan Los cuerpos No se opinan Los cuerpos Punto Period No es tipo Bueno, mirá Me parece que está Un poco más gordita Che, no se opinan Los cuerpos Che, pero mirá Estás hermosa Estás más flaca Ay, gracias Ahí nadie te dice Tipo, no se opinan Los cuerpos ¿Entendés? Es exactamente lo mismo Ay, boluda Acá Acá todo tiene que ver Con todo Boluda Y acá también De brito Por ti Por ti Estás hermosa Impresionante Pausa Cuestión que Hablaban del ballet Y por qué no Esta cuestión exigente Y por qué no Esto sigue tipo Con normas tan arcaicas Viste tipo Pero tipo Chicos El ballet Clásico No tiene que ver Con una cuestión De Buscamos mujeres flacas Y determinado cuerpo Por una cuestión Estética ¿Entendés? Porque todas tienen que ser Flacas las que bailen Porque No pasa por eso El ballet ¿Entendés? Es por una cuestión De cuidarse el cuerpo De todos modos Es una cuestión Aerodinámica ¿Entendés? Como un avión Necesita determinada forma Necesita las alas Necesita las hélices Necesita todo lo que necesita Un avión para volar Lo mismo necesita Un bailarín clásico Para girar Para saltar Para ¿Entendés? O sea tipo Para un relevé Para un Para un cambré Para un Yo que sé Para un developé O sea tipo Hay Hay una cuestión física Que se necesita Por eso Son las Las normas del clásico Siguen siendo las mismas Para en cuanto a lo de tu cuerpo Porque necesitas un cuerpo Aerodinámico Hecho de determinada manera Para bailar Tus pantorrillas Tus cuadriceps Tus caderas Todo tiene Va a ayudar Al tema tipo Del giro Del relevé Tus rodillas Cuanto peses También tipo Para hacer un relevé Para levantar el peso De tu cuerpo ¿Entendés? No pasa por una cuestión De discriminación El que busca En determinado cuerpo Pasa por una cuestión De necesidad Para el trabajo Que se va a llevar a cabo O sea tipo O sea tipo No entiendo Por qué tipo Lo ponen al clásico Como que el ballet Sigue siendo Como discriminador ¿Entendés? Tipo no pasa por una cuestión De discriminación El pie que tenés Que tengas más pie Que tengas menos pie Es porque Es el ballet Es el ballet clásico Otros cuerpos ¿Entendés? Como tipo de diversidad De cuerpos De géneros De todo ¿No? Porque también Hoy está de moda También Entonces Y como si Puedes ser una mina Tipo que sea Como XL Que sea Oversize Y bailan Tipo un hip hop Que te dejan moda Que ni miras el cuerpo Porque tienen una energía Una técnica Son fabulosas Paris Goebel O Globel O something like that No sé bien el apellido Como es Que es la coreografa De Rihanna Y una coreografa Que es tipo Súper carísima Fabulosa Fantástica Tiene un cuerpo Se podría decir Tipo XL Plus size La mina es una grosa Bailando Pero ¿Qué le vas a mirar El cuerpo Es un animal Bailando Es una cosa de locos Increíble Bailando Paris ¿Entendés? Entonces tipo Para ese tipo De danza Tipo no Que no tenés Como ese tipo De exigencia Que se tiene En el clásico No podés comparar En el clásico Tenés que pararte En una punta Para bailar Y tenés que Y tenés que hacer Un ¿Cómo se llamaba Cuando levantabas La pata atrás? Nunca me acuerdo Attitude ¿Entendés? Tipo que el attitude Que el cambré Que la tututututú Es como Físicamente Se necesita Un cuerpo específico Tanto del hombre Como de la mujer ¿Entendés? Supuestamente Mi profesora de clásico Yo estuve a punto De entrar al Colón Mi profesora de clásico Al menos Me quería probar Para que yo Entra al Colón ¿Viste? Volvió este Pero no llegué Por la edad Porque era Hasta 21 años Y yo entré A lo de Julio Boca A los 21 años Y ya cumplía 22 ¿Entendés? Como que no tuve Tiempo de preparación Previa Como para decir Tipo bueno Entro al Colón Fabulosa Fantástica Adivina Tipo como Maric Zavalli Moriakazam Y después Terminé siendo Como una vedette ¿Entendés? Y acá me tenés Viviendo en Los Ángeles Esta vida costosa Que bueno Que todo el mundo Me pregunta Martín ¿Cómo haces para vivir? Tipo Ay bueno Chicos Hago muchas campañas Hago campañas Para distintas marcas Y aparte que tengo Como una marca De ropa interior Súper exitosa Obviamente Y eso mantiene Mi estilo de vida ¿Y de dónde salen Las fotos De las campañas Estas es? ¿Cómo dónde salen Las campañas? Claro ¿Para qué marcas? ¿Dónde? ¿Dónde se ven? En Salen en Para distintas marcas ¿Pero dónde? Revistas Páginas No Pero porque todavía No Porque A veces yo hago las fotos Me pagan la campaña Pero después tipo Andás a ver Por cosas de la empresa No terminan saliendo las fotos O no hacen la cosa Pero a mí me pagan Por la Por la Por el ¿Cómo se dice? Por la Por la campaña Impresionante ¿Viste? Es esa manera Es la que va Pero es así boluda Era quería hablar Eso tipo del tema Del ballet ¿Viste? Que no tiene que ver Con una cuestión De discriminación O lo que sea Como el ballet Como que no Como que no sea Yorna A los tiempos que corren ¿Entendés? No tiene que ver con eso El clásico Es muy exigente Es La rotación de tu cuerpo Tipo la segunda Tipo Hay un montón de situaciones Que por ese tipo Te terminas jubilando A los 40 Porque también llevas A tu cuerpo A un extremo Que tampoco es natural ¿Entendés? Así que nada Eso Pero bueno ¿Viste? Si querés el este Que te cueste Seguimos con la actualidad Pero son 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 Pausitas Que hacemos ¿Viste? Seguimos con lo de Cami Homes Tenso momento En el bailando 20-23 Camila Homes Se cruzó Con Ángel de Brito Por Portini Stwessel La modelo mantuvo Una fuerte Ir y vuelta Con el conductor De LAM Y jurado del El certamen Y no se guardó Nada Los famosos Disfrutaron del estreno De Messi Cirque du Soleil El periodista dice Que el Guarrosa Profugo Por Las pistas Para encontrarlo No ¿Cómo que Profugo? Se escapó Entonces boluda Tipo escapándote Es porque es real Estás dando Boluda Intentó Lograr su Excarcelación Mientras sigue A la fuga Por un delito Aberrante La condena previa Que juega En su contra En tribunales Pero si te escapás Boludo Es porque entonces Porque él negaba Todo Pero ahora si te vas Es porque estás dando La razón Imputaron a Felipe Petinato Por el incendio Seguido de muerte Y pidieron su Indagatoria Para quien no Sabe Felipe Petinato Es el hijo De un ex conductor Muy popular En su momento Era como uno Como de los pilares De la conducción Roberto Petinato Era como tipo Real Tinelli Petinato Más o menos Creo que estaba Como ese nivel Como que estaba Como en el top 3 De como tipo ¿No? Así como popular Y este es el hijo Que parece Michael Jackson Pero porque él se operó Para parecer a Michael Jackson Porque fue siempre fanático De Michael Jackson Y Y se operó Para parecerse Bueno que es algo Que tampoco nunca entenderé Pero cada uno su pedo Yo me meto pitos en la garganta La gente tampoco puede llegar a entender A mi me gusta Así que bueno Cada uno Viste que se haga de su culo Un colectivo Que deje subir A quien se le antoje El culo Valga la redundancia Y este chico Y este chico Tenía como algunos problemas Hablando de salud mental Que en algún momento Terminaremos entrando Como en ese tema Porque ahora está como mucho Todo el mundo Habla de salud mental Ahora todo el mundo Habla de salud mental Y él tenía como Algunos problemitas Estaba como medicado Como siguiendo Un tratamiento psicológico Tratamiento psiquiátrico Supongo Y Estaba su médico Que era como un neurólogo Creo Que lo atendía a él Y parece que fue a comer Se juntaron en la casa De Felipe Petinato Y De pronto Así como así Se incendió la casa Con ellos dos adentro Y Felipe Petinato Quedó tipo divino Espléndido No le pasó nada Y El médico murió Estaba a punto De mudarse a Estados Unidos A vivir Se iba a venir acá De hecho Lo íbamos a ir a recibir A la No Estoy muy concorativo Hablando mucho Y a veces tengo que pararme Porque Me meto en cada En cada entuerto Yo siempre Con un tuerto Ay Ay me acuerdo Que yo tenía un chongo Que tenía Ay no Te perjudicad No Cortame Gordo Cortame Que estoy tremenda No 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 Para ahí Volvimos No Pero estaba Por contar Que yo Yo tenía un chongo Que tenía Como se dice Estrabismo O algo así Bueno Cuando uno No Mal llamado Que uno Dice la palabra Tuerto Pero no sé Como se dice Tipo Este es Estrabismo Creo Ay Como me calentabas Hijo De puta Las culiadas Que me pegaba Boluda Dios mío Dios mío Me miraba Y ya Dios mío Peludo Pelado Hablaba Y temblaba El agua Así como que era Como que venía El T-Rex Se entendía Hacia el agua Tipo Que buena Que recuerdos Hermosos Imputar La medida La medida fue Pedida Por el fiscal Martín Maidarni Que investiga El hecho Del costo La vida Al neurólogo Melchor Rodrigo Joaquín Que bueno Hay como sospechas De que no Porque fue raro Tipo La situación Como se dio El incendio Parece que Eh Como se llama Que Melchor Estaba Estaba Ay va a hacer Un chiste Con los reyes magos Ay Martín Para Te perjudica Ay no Ay no Te juro Que lucho Constantemente Conmigo Con mi cabeza Con No chistes No Martín Pero Parece que El Petinato Petinato Felipe Parece que No digo Que le roció Pero que alguien Le roció Como con Alcohol o algo Como porque También es raro Boluda Que se prenda fuego Y vos quedes muerto En el sillón Sentado Algo pasó El otro Corrió Y el otro Quedó sentado Porque quedó sentado Entendés Raris Todo Justo antes De irse Mmm Muchas hipótesis Como siempre En Argentina Los tiene acostumbrados Ningún preso Joaquín Habló de la salud De Charlie Y criticó A Nacha Guevara Por sus dichos Cuando fue a visitarlo Ah no se que dijo Eh Nacha El cantante Turf Salió a defender Al músico Y apuntó Contra las afirmaciones De la actriz Sobre el presente Del ídolo Rock argentino Los imprescindibles De la China Suárez De un amuleto De su hija Rufina Al perfume Que usa Todos los días No Te lo podes perder ¿Vieron mis imprescindibles? Acá va a aparecer Si la cámara me toma Acá vamos a poner Mis imprescindibles De Marte Ulasarte Chicos Por favor Una mega producción La furia de Cinta Fernández Cuando la chocaba La camioneta Con sus nenas adentro Me rompieron todo Dice Cintia Oh Ahí te entiendo Amiga O sea Me pasó Lo mismo Me rompieron todo Impresionante Pero bueno Yo no tenía segura Así que me la tuve que comer Ay no sé Qué me pasa hoy Ricky Sarcani Vuelve a revolucionar La moda Como es la nueva colección Que diseñó Junto a La cantante Casu Que está toda embarazada Boluda Toda saliendo Con artistas mexicanos De pronto Viste Y porque Hay dólar ahí Mónica Por eso Ninguna tonta Las argentinas La Casu Se fue con Uno muy conocido De México Y ahora la Nicki Nicole Está con otro Muy conocido de México Impresionante Viste que las argentinas Tienen ese No sé qué El horror de la guerrera La guerrera Que yo El horror de la guerra Continúa Después de los hermanos De sangre Y el pacífico Una nueva mirada Ah eso estaba hablando También hoy Hablaba con un seguidor Boluda Tipo que agradezcamos Viste que todo Se estigmatiza mucho Viste como que A la trabajadora A veces se ve Se sigue Por favor chicos Tenemos que Hablando Oh more Mi amor Ahí voy Ya termino Y nos vemos Vamos a la plaza Con more Vamos a llevar todo Tenemos que llevar Todo La lonchera Y todo lo que es El picnic Es una cantidad De cosas Si por la camioneta Aparte Con todo lo que Llevamos de picnic Una nueva mirada A la vida De Martin Luther King En manos de Chris Rock Y Steven Spielberg Nos gusta Si está Steven Spielberg Nos gusta El éxito se convierte En la pesadilla De una mujer ambiciosa En este angustiante Thriller de Netflix Coty Romero Enfrentó al conejo Quiro Yo también quiero Enfrentar al conejo Con la cola Como una escorpiona Que soy Con los románticos Mensajes que le envió Tras la ruptura Boluda Coty ahí parecía De 14 años Mónica Ahora está hecho Una mujer La emoción de Marisa Vali al enterarse Que ganó un auto Cero kilómetros Ay que amor A quien pudiera Boluda Una participante De los ocho escalones Reveló que no dará Los millones de su familia Por una traición ¿Qué hice? Una participante De los ocho escalones Reveló que no le dará Los millones a su familia Por una traición Bailando Twenty twenty three ¿Cuáles fueron Las dos parejas Que quedaron Eliminadas del certamen? ¿Quién es Tulia Costa La influencer y bailarina Que reemplazará A Noelia Pompa En el bailando Ay que hermosa Tulia Costa Es cantante me parece Amora Bad Bunny Y peso pluma Los grandes ganadores De la noche latina Más esperada Billboard Latin Music Award I didn't know that ¿Cuándo fue eso? Boluda no vi nada Tiros y muertes En un restaurante La noche De Rob Stewart Casi pierde la vida Durante su primera visita A la Argentina El pollo servinio Habló Tras la denuncia De su ex mujer De haber La perimetral Yo no la vi Dice Un romance con Eddie Murphy Una hija que tardó En ser reconocida Y el encuentro Íntimo Con una compañera La vida de Melby Tras las Spice Girls Impresionante Tipo parece La serie de las Melby Acusen a Katy Perry Y Orlando Bloom De aprovecharse De una persona Incapacitada Para quedarse Con una mansión Emily Ratajkowski 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 Creo que sí Porque si no Ratajkowski Suena raro Ratatouille Salió a comer En Nueva York Sofía Carson A esto ya lo hicimos Bueno Impresionante Boluda Videos virales El reto de TikTok Para crear Un anuario escolar Como en los 90 Todo lo que debes hacer Luego de comprarte Una computadora Tuku 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 Y terminamos Y de esta manera Llegamos Hay que hacer una foto mía acá Estoy en tendencias Boluda Por primera vez No puedo creer Libertad y captura El mono que se fugó De casa Y se convirtió En el terror De sus vecinos Ay soy yo Mániga Bueno Pasamos un poquito A las noticias Así como rápido Random Hablamos un poco De todo Hicimos humorada Con un montón de cosas Entendés La gente me dice Que a veces Como que les gusta Mis reflexiones Viste Como cuando hablo Así como de pedo De la nada Como la otra vez Volví a tipo Que subí el video Este que subí De a peluche Viste A la gente le gustan Las cosas estas Que subo Tipo hablando De aventuras sexuales Viste Eso vamos a seguir Subiendo creo Y después que más Bueno Todo esto es lo que pasó Todo esto es lo que estaba Pasando en Argentina Y el mundo Mientras sigue sucediendo Y sigue estando En el frente De la escena Esto de Clerici ¿No? Y como vieron Como que es una mamusca Como un tema Tapa otro tema Y otro tema Tapa otro tema ¿No? Como tipo En su momento Vinimos de lo de Jay Mamon Que fue un boom Después de lo del boom De Jay Mamon Que ya nos olvidamos Ya no sabemos Ni que Ya casi que no sabemos Ni el nombre De quien era ¿Quién era? ¿Era un conductor argentino? Así nos va a pasar Cuando nos moramos Sabían ustedes ¿No? Cuando ya no estemos Más acá Va a ser como tipo Ay ese chico Que hacía videos En YouTube Arrelindy Tres días después Tipo ¿Qué? Martín ¿Cómo? ¿Qué era? Ah Creo que lo recuerdo ¿Entendés? Primero lo de Jay Mamon Después pasó lo tipo Empezó a hacer tema Lo de Silvina Luna La salud de Silvina Luna Durante mucho tiempo Hasta que No sucedió Lo que lamentablemente sucedió Tipo el deceso De Silvina Luna Que se fue de este plano Que también fue como Tema, 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 tema Lo toqui, lo toqui, lo toqui Ahora vino la Clerici Clerici Tipo Alcohol Sexo Dinero Ahora si desean Divina Eso tipo Frente de la escena Jessica Sirio Todas empezaron a salir Tipo Como que tiraron Viste Como Una serpiente Los gato Empezaron a salir Para todos lados ¿Entendés? Ahora de pronto Se enteran Que ahora Que hay como No Por favor Chicos La vida es un intercambio Dar y recibir Constantemente Un matrimonio Tiene un dar y recibir Mi amor Por favor Siempre es dar algo A cambio de otra cosa ¿Qué se piensa? Que uno te da algo gratis Mi amor Siempre es de una u otra manera O por un billete O por una palabra O por una cosa Siempre uno da algo A cambio de otra cosa Mi vida ¿Viste? Pasa que a la gente No le gusta asumirlo Pero es así Mi amor Te la pido Así que Así que bueno Chicos Nada Creo que nos vamos Creo que hablamos Bastante Era para subir Otro videito más ¿Viste? Para no dejarlos Así como sin video Y chuli Y hablamos un poco De la actualidad Creo ¿No? Bueno el video Y creo que no No merece como Mucha reflexión No Vamos a hacer otro video Hablando así como De temas Vamos a empezar a hablar De mi llegada a Estados Unidos Me parece Que ese va a ser un tema Un video ¿No? ¿Cómo llegué acá? Qué nervios Nos vamos Gracias por estar a otro lado No se olviden de suscribirse A mi canal Mi amor Darle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo programa ¿Qué titulamos? Ya saben cómo No se lo pueden perder Nos vemos Chau